Mi Carmen, te cuento que Daniela avisó a través de su Instagram a sus seguidores que no vendría al programa porque se iba a Los Ángeles a buscar a Kim Kardashian. Entonces, por eso no venía hoy. Yo espero una, que la encuentre y dos, que Danielita hable inglés para que se pueda comunicar con la Kardashian. Esperemos que sí. Lapisito, ¿y si habla inglés la bebesita? No, no sé si habla inglés. Ojalá que le vaya muy bien, pero desde que hice la publicación no sé nada de ella. ¿Estás preocupado? Preocupado y triste porque a lo mejor todos aquí en el programa me decían que iba a jugar conmigo. Y no sé si pedirle una disculpa a Oski, que a lo mejor tenía razón. Y no sé nada de Daniela. Y al igual. No sé, hacerle caso a mis papás porque yo di todo por Daniela. Soy nuevo en el amor. Y pensé que en verdad sí me quería. Y yo creo que sí te quiere, Lapisito. ¿Dudas de que te quiera? Yo he jugado conmigo y no sé si ve esto, pues que me mande un mensaje mínimo para quedar con mis amigos porque yo sí la quiero. Yo sé que sí la quieres. Vamos a esperar a que ella se comunique con nosotros, que regrese con la entrevista con la Kardashian. Ojalá y lo logre. Sí, que le vaya muy bien, pero sí. Y que haga el comparativo, a ver cómo está la Kardashian y cómo está la bebesita, a ver quién está mejor. Sí, pero sí, a lo mejor creo que si Oski, sí, creo que me demoraste que eres mi amigo y te agradezco un montón. Sí, yo también quiero aclararte que nunca fue mi intención de hacer más cosas. ¿Se pueden dar un abrazo de amigos? ¡Eso! Así se deben de arreglar las cosas, con un abrazo. Aunque también se arreglan las cosas de otra manera, ¿verdad, Adrián? Denle caso a mis papás porque yo di todo por Daniela. Soy nuevo en el amor y pensé que en verdad sí me quería. Y yo creo que sí te quiere, lápiz. Mi Carmen, te cuento que Daniela avisó a través de su Instagram a sus seguidores que no vendría al programa porque se iba a Los Ángeles a buscar a Kim Kardashian. Entonces, por eso no venía hoy. Yo espero, una, que la encuentre y dos, que Danielita hable inglés para que se pueda comunicar con la Kardashian. ¿Dudas de que te quieran? No, en verdad, ella ha jugado conmigo y no sé si ve esto, pues que me mande un mensaje mínimo para quedar como amigos porque yo sí la quiero. Yo sé que sí la quieres. Vamos a esperar a que ella se comunique con nosotros, que regrese con la entrevista con la Kardashian. Ojalá y lo logre. Sí, que le vaya muy bien. El programa me decía que iba a jugar conmigo y no sé si pedirle una disculpa a Oski, que a lo mejor tenía razón. Y no sé nada de Daniela. Y al igual. No sé. Esperemos que sí. Flapisito. ¿Y si habla inglés la bebesita? No, no sé si habla inglés. Ojalá que le vaya muy bien, pero desde que hice la publicación no sé nada de ella. ¿Estás preocupado? Preocupado y triste, porque a lo mejor todos aquí en el...